Los sonidos del español Q Q Con Q se escribe que Que Con Q se escribe quebrar Quebrar Con Q se escribe quemar Quemar Con Q se escribe quena Quena Con Q se escribe química Química Con Q se escribe querer Querer Con Q se escribe queso Q Q Q Que Que Qui Qui Q Q Q Quena Quena Líquido 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 Q bosque, bosque, tanque, tanque, qué, qué, quién, quién, esquí, esquí, quemar, quemar, quebrar, quebrar, quedarse, quedarse, quemarse, quemarse, quena, quena, quemaduras, quemaduras, querer, querer, quién, quién, quizá, quizá, quieto, quieto, quince, quince, quinto, quinto, quebrar, 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 quechua, quechua, quejido, quejido, quemados, quemados, querido, querido, quitar, quitar, quimera, quimera, quiteño, quiteño, quincena, quincena, quietos, quietos. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto, amigos.